Consejos para grabar con tu teléfono móvil. Antes de comenzar a grabar, revisa que tu celular tenga batería y memoria suficiente. Generalmente la cámara de selfie tiene menos calidad, siempre graba con la cámara de atrás. Revisa que el lente de tu teléfono no esté con polvo. Si es posible, límpialo con un pedazo de algodón o tela suave. No grabes en vertical, siempre graba en horizontal. Evita usar el zoom de tu cámara, ya que puede bajar la calidad de tu video. Coloca tu teléfono en una superficie estable y plana. Si dispones de un trípode o sujetador, úsalo. Busca el cuadro que más favorezca tu acción. Evita que otras personas o mascotas aparezcan en tu video. Te recomiendo hacer pruebas antes de comenzar a grabar. Y si es posible, coloca marcas en el suelo para determinar el espacio en el que puedes moverte. Si es un monólogo, encuadra la cámara para que se aprecie tu rostro. Recuerda que tener bastante o poca luz puede ser un problema al momento de apreciar tu acción. Evita tener entradas muy fuertes de luz. Utiliza cortinas para atenuar la luz de las ventanas. Si tu acción tiene sonido directo, revisa bien dónde está el micrófono en tu teléfono. Y asegúrate de no estar tapándolo mientras grabas tu video. Intenta grabar en lugares donde no entre ruido de afuera o no estés haciendo algo en la cocina. Configura tu teléfono en silencio. Si lo configuras en modo vibración, coles el riesgo de que el movimiento afecte tu video. Dale a grabar a tu teléfono y espera 10 segundos antes de comenzar tu acción. De igual forma, una vez que termines, deja 10 segundos antes de cortar tu video. Los editores te lo haga de serencio. Estos fueron consejos para grabar con tu teléfono móvil.